hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estas? espero que bien, como siempre, vámonos que nos vamos, que estamos ya preparando la cría, que ya mismo estamos preparados primero, que vamos a hacer hoy, corte de cola y gotas, me habéis preguntado mucho, Juan, tu por que le cortas la cola? pues mirad, yo le corto la cola por dos razones, primero, porque como veis, lo veo no, está trompezando con la cola por todos sitios y se pone muy, 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 muy sucia y después a la hora de que se meta en el nido, puede ser que la cola con la cola sucia, le da los pichones con bacterias y eso es polveno anti higiénico y otra anti estético otra cosa, por que le corto la cola? porque después a la hora de pichar, le cuesta mucho menos a la hembra, como la hembra, como el macho, por que? porque en la cópula, la hembra, echa la cola hacia un lado y entre más larga es, es peor y que es lo que estamos haciendo? pues mirad, lo que estamos haciendo es, le cortamos la cola, le quitamos el plumón y le echamos la gota y lo dejamos listo, 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 ya casi para la cría por que le he hecho el pulmonzar o le echáis la gota? la gota antes le voy a echar lo que queráis yo le he hecho el pulmonzar, le voy a echar el pulmonzar ahora, antes de la cría un mes y medio, por que? porque nos puede dar infertilidad os voy a explicar como funciona esto, el bistrón y todo que es lo que hace esto para los bichos? pues mirad es muy fácil, esto lo que hace es, nos envenena al pájaro lo que es, toda la piel del pájaro completa nos lo envenena literalmente, envenenado lo que es la piel del pájaro para que no le pique y si le pica es decir, para que no le pique, por si le pica, que se mueran los ácaros cácaro siempre va a haber, vale? porque siempre va a haber con lo cual, dicen que produce infertilidad y yo doy la razón, pero da la infertilidad en el mismo momento si lo hacemos con un mes de antelación nos quitamos la gota y después cuando tengan los pichoncitos unos poquitos de día, si queréis les damos otro repasito de pulmonzar o padre para que otra vez sean fértiles para mí da un poquitín de infertilidad pero de este, igual que lo del Exol el Exol, si se utiliza mucho de la goti da infertilidad y eso está demostrado porque hay gente que le echa en vez de cuatro gotas al litro le echa un bote entero ah, perdón, un bote entero al litro y después lo que hace, tiene tanta carga que no lo vean muy fértiles por eso ha habido muchos problemas de infertilidad la gente no es consciente de que tiene que respetar más o menos la dosis sobre todo de esto pues mira señores, ¿qué hacemos? pues mira, a ver cómo lo hago a ver, voy a poner un motor que tengo aquí, mira, me va, vale voy a poner un motor para apoyar para apoyar ¿qué es lo que vamos haciendo? pues mira cogemos aquí este ve bien, ¿verdad? ahí cogemos los paritos y ya lo comprobamos la hembrita la cogemos ahí es una hembrita semineval no sé si lo veis este hace pues ya con un nevado o con un linterzo lo mejor pues es que lo he hecho que yo con un nevado parece macho o que es de otro esto parece un macho pero bueno vamos a cortarle la cola pero bueno ¿cuánto le cortamos la cola? pues mirad un dedo un dedo un dedo un dedo le vamos a cortar la cola un dedo, ¿vale? después la gota de pulmonza la abrimos obviamente que esto ya sabéis cómo es el ala la extendemos lo cogemos y le buscamos la avena a ver si os puedo enseñar la avena le buscamos la avena ahí se ve la avena morada lo veis o no pues ahí le echamos la gota entre la avena y el hombro una gotita ahí gotaza lo veis o no cerramos así y ahora por último esto es un macho cortamos esto de aquí y le dejamos la zona del periné un poquito el plumón la zona hecha libre ¿para qué? para la cópula para que con muchas plumas no tenemos bastante cópula y ahí puede cópula en condiciones y está el ala paro en condiciones y puede tener esto es un macho lo tenía como hembro un macho que eso es otro que eso vamos que ahora vamos a empezar comprobar macho y hembra y ya veréis ustedes y ya veréis ustedes lo que va a salir de aquí ruine por todos lados que eso es un nevado lo que sea con otro nevado porque tiene la nevadura es con unas horas cuando empecemos comprobar ya veréis creo que voy a empezar ¿vale? señores cortarle un poquito la cola estéticamente también se ve mucho más bonito mirad estéticamente también se ve más bonito con la cola un poquito corta la verdad vamos a decir la verdad le vale y después todo, todo que todo es preparar prepararnos para crear condiciones la gota zona ya empezamos a mirar y ya os llevaré la sorpresa de que muchos machos de que muchas en verdad tendrán machos que eso es lo que hay con estos faros de aquí con los con los mosaicos no pasa nada porque se vende un tirón pero esto es lo que pasa ¿vale? señores cualquier cosita en la tienda del canario punto com que estamos para servir que somos la mayor web de España y de Portugal ¿vale? que muchas gracias por estar aquí que ya mismo empezamos con la cría que esto va para delante que tiene muy buena pinta ¿eh? aquí están las faras que están infladas ya de comer como yo fan multi power está a inflar y están las faras perfectas ¿vale? pues espero que os guste el vídeo muchas gracias por estar por ahí y hasta otra amigos de los canarios hasta otra en YouTube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego chau chau